Vamos a estar muy pronto por estos lares para que nos escuchen con la canción Maye, La Mata que Mata. Y nada, vacílense de Colectro.com para que sientan como es el meque costeño real. Bueno, les mandamos un saludo a los lectores de la revista WhatsApp. No es como la aplicación, así que parenle bolas. Somos Colectro de la ciudad de Barranquilla, Colectro.com. Pueden levantar la música y nada, vacílense, vacílense de lo que es de acá, porque lo que es de acá es lo que es mono. Así que, un saludo para todos. Chao.